Muchas gracias, señora presidenta. Señoras, señores procuradores, muy buenos días a todos. Comparezco ante esta comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León como consejera de Familia de Igualdad de Oportunidades, como presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales y también como presidenta de la Fundación Acción Social y Tutela, para informar del proyecto de presupuestos para el año 2021 y de las principales actuaciones que con cargo a este presupuesto acometerá la consejería durante dicho ejercicio. Un proyecto de presupuestos, el primero después de tres años, que considero especialmente singular, ya que se enmarca en una compleja situación social y económica derivada de la crisis de la COVID-19. Los efectos de la pandemia están afectando en mayor medida y con más intensidad a las personas más vulnerables. Por ello, desde que comenzó esta crisis, el Gobierno de Castilla y León se ha centrado en entender las necesidades urgentes a medida que aparecían, en priorizar la respuesta a las situaciones de emergencia social y en adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de las personas más vulnerables. Sensibles a esta realidad, los presupuestos autonómicos dedican una atención prioritaria a las políticas sociales, hasta el punto de que cuatro de cada cinco euros de todo el presupuesto de la Junta de Castilla y León se destina a políticas sociales. Para 2021, el gasto no financiero de las tres consejerías sociales sanidad, educación y familia e igualdad de oportunidades crece un 18,16%, 1.200 millones de euros, para atender a las personas, alcanzando los 7.806,2 millones de euros, lo que supone que el 80% de todo el gasto no financiero se destina a gasto social. Es aquí, en los presupuestos, donde un Gobierno demuestra su compromiso con la sociedad y concreta su proyecto político priorizando y dotando con recursos las políticas por las que apuesta. Las cifras, las partidas presupuestarias, los números, en definitiva, de estos presupuestos demuestran, sin ambajes, un decidido compromiso social, que es ya una de las señas de identidad del proyecto político de este Gobierno y, por supuesto, de esta consejería. Con estos fundamentos previos, el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades constituye una respuesta firme, decidida y realista, a los desafíos derivados de la pandemia y van a suponer un significativo refuerzo e impulso de la política social desarrollada por esta consejería. Unos presupuestos realistas, al basarse en unas previsiones económicas objetivas, creíbles y prudentes, al no contar con más recursos que los que efectivamente tenemos confirmados. Unos presupuestos profundamente sociales y comprometidos con los más desfavorecidos, que apuestan por la innovación, con programas novedosos para las nuevas necesidades, que aportan certeza y certidumbre, especialmente a las entidades del tercer sector social de Castilla y León. Además, son unos presupuestos participativos y con un alto grado de consenso, ya que incorporan partidas para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados con el diálogo social, con el tercer sector o con los grupos parlamentarios, compromisos que se plasmaron en el Pacto para la Recuperación Económica. Para ello, el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades supera por primera vez los mil millones, hasta alcanzar 1.081,39 millones de euros, los más elevados de la historia de la consejería. Una cuantía que supone que estos presupuestos cuentan con 120,922.739 euros más, prácticamente 121 millones, un 12,59% de aumento con respecto al año 2018, aumentando todas sus partidas y programas muy por encima del IPC acumulado, para llegar a más personas, ampliar coberturas y crear nuevos programas con una mayor calidad. Se trata del mayor presupuesto para políticas sociales y dependencia, ocupando el tercer lugar en la financiación del conjunto de las consejerías, con un 11,1% del gasto total de todas ellas, solamente detrás de sanidad y educación. Una cuantía muy significativa que responde a la consecución de tres grandes objetivos. Reforzar y mejorar el sistema de servicios sociales, ampliando derechos a las personas, estableciendo nuevos servicios y prestaciones, apostando por la calidad y reforzando su capacidad de respuesta ante situaciones como la que estamos padeciendo. Garantizar la protección social de las personas más vulnerables. Ahora más que nunca es fundamental proteger a nuestros mayores y a las familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Luchar contra la pobreza en todas sus formas, especialmente la que afecta a la infancia. Apoyar decididamente a las familias y prestar una especial atención a aquellos colectivos más afectados por la exclusión. Estas son las prioridades en este segundo eje. Y en tercer lugar, avanzar en la igualdad de todas las personas. La protección social ha de alcanzar a todo aquel que la necesita, independientemente de su lugar de residencia y de sus circunstancias sociales y personales. En este sentido, el empleo se configura como una herramienta clave para promover la igualdad y la integración de aquellos colectivos más desfavorecidos. La igualdad efectiva de hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género son compromisos prioritarios en estos presupuestos. Para alcanzar estos tres objetivos, estos presupuestos cuentan con tres ejes estratégicos. El primero es un decidido compromiso con la mejora de la atención a las personas dependientes, para lo que se destina más de 679 millones de euros, lo que supone un 63% del presupuesto de la consejería. El apoyo a las familias, especialmente a las más desfavorecidas, para lo que destinamos 255,39 millones de euros, un 23,63%. Y el impulso a esa igualdad de oportunidades en todas las áreas de actuación de la consejería, para lo que se cuenta con 146 millones de euros, que suponen el 13,51% del presupuesto. En el caso del compromiso con la dependencia, como decía, estos presupuestos se apuestan por las personas mayores y dependientes, destinando 679,58 millones de euros a la dependencia en Castilla y León, casi 90,9 millones de euros más que en el último presupuesto, una subida del 15,45%, que posibilitará incrementar la cuantía de las prestaciones económicas que reciben las personas dependientes, tanto las prestaciones vinculadas a un servicio como las de cuidados en el entorno familiar. Incrementar la cuantía destinada a los conciertos, incrementando tanto las plazas financiadas públicamente como subiendo la cuantía de estos, especialmente en el ámbito de la discapacidad. Seguir reduciendo los plazos del reconocimiento del derecho de las prestaciones de dependencia, de forma que se pueda hacer efectiva ese reconocimiento con efectos desde el tercer mes a partir de la presentación de la solicitud. Desarrollar e implementar la teleasistencia avanzada, una prestación innovadora, moderna, gratuita para todos e igual en todo nuestro territorio. Y reforzar a las entidades del tercer sector de acción social de Castilla y León, en la que trabajan más de 16.200 personas y atienden a 679.000 ciudadanos de Castilla y León. Dato referido este último solo a las entidades que ayer constituyeron la plataforma del tercer sector social de Castilla y León. En el caso del apoyo a las familias, especialmente la apuesta por las más desfavorecidas, tenemos un compromiso claro y decidido por el apoyo a estas, sobre todo las más desfavorecidas. Por lo que vamos a reforzar la lucha contra la pobreza, destinando en este presupuesto casi 95 millones de euros para luchar contra la exclusión social y contra la pobreza, contamos para ello con todas las prestaciones incluidas en la red de protección a las familias. Las medidas destinadas a la conciliación y a la protección a la infancia seguirán siendo una prioridad para el próximo año. La partida correspondiente a promoción y apoyo a la familia crece más de un 66 %, 6,5 millones de euros más hasta alcanzar los 16,42 millones, para desarrollar medidas que se incluirán en la tercera estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad y conciliación que se acordará en el marco del diálogo social, cuyas mesas de negociación ya se han abierto. Si a ello sumamos las partidas destinadas a la atención a la infancia, que se incrementan a su vez en un 8,62%, nos encontramos con un crecimiento del 32 hasta alcanzar los 77,14 millones de euros. Las actuaciones para favorecer el acceso de los más jóvenes al empleo, su formación y propiciando su participación activa en todos los ámbitos, con un presupuesto en este caso de la consejería del área de juventud de 19,9 millones de euros, un incremento del 5,29%, entendiendo, como no puede ser de otra manera, que las políticas de juventud son transversales a todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Y el impulso a la igualdad de oportunidades. Como tercer eje estratégico queremos garantizar que todas las personas, independientemente del lugar donde vivan, cuenten con los mismos niveles de cobertura y de protección social. A través del acuerdo marco de colaboración con las entidades locales 2020-2023, lo que supone un gasto mínimo, mínimo, estos cuatro años, de 447,6 millones de euros, 111,9 millones de euros anuales, a los que en el año 2020 se ha añadido una adenda por valor de 10,8 millones de euros en abril, 20 millones más a través del segundo fondo social y otro tres para el apoyo a la conciliación de las familias. En 2021 se incrementará la cuantía anual en función de las distintas necesidades que vayan surgiendo en las corporaciones locales, destinando más de 10,8 millones de euros con un incremento del 26,92% para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, a través de la educación y para la lucha contra la violencia de género, para seguir consolidando las medidas contempladas en nuestro modelo que es objetivo violencia cero. Y por último, apostando por el empleo para aquellas personas más vulnerables, la mejor herramienta para alcanzar la igualdad. Destinamos 14,2 millones de euros, lo que supone 3,4 millones más que en el último presupuesto, un 31,6% de incremento, para favorecer la creación de empleo para las personas con discapacidad, a las que se destinan en concreto 7,6 millones, en exclusión social 4,7 millones o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos. Además de estos tres ejes estratégicos, quiero destacar que estos presupuestos conllevan un significativo incremento en gastos de personal, un 13,36%, lo que supone 27 millones de euros más, hasta alcanzar los 229,14, para ofrecer una atención de calidad. Gracias a este incremento, se dará continuidad a la cobertura de las necesidades de personal generada por la COVID-19, se reforzará la dotación de personal en nuestros centros residenciales y la destinada a la inspección y control de estos. Quiero recordar a este respecto que a lo largo del verano se incorporaron nueve inspectores y recientemente la dotación se ha vuelto a incrementar, alcanzando ahora mismo cinco en servicios centrales y otros 14 más en las gerencias territoriales, un total de 19, apoyados en su labor de comprobación y control por 62 técnicos, dados de alta para la realización de actividades y visitas en función de las necesidades de cada una de las provincias. A lo largo del 2021 se contratará a más personal para continuar la implantación del nuevo modelo de atención residencial y creación de unidades de convivencia. Y una importante apuesta por la inversión, que mejora la atención y crea empleo, y que cuenta con 40,4 millones de euros para obra en equipamientos sociales, un 41,27% más que el año pasado. Para hacer frente a todos los compromisos recogidos en los presupuestos, contamos con los siguientes ingresos. En primer lugar, de la propia comunidad autónoma, la partida principal con una cuantía de 695,16 millones de euros, que supone más del 64% de todo el presupuesto de la Consejería de Familia. La aportación del Estado son 376,6 millones de euros, el 34,83. Y, por último, los fondos procedentes de la Unión Europea son 9,5 millones de euros, el 0,88. Permítanme que en este punto haga un breve comentario. El volumen de crédito para gastos en 2021 es importantísimo, pero confiamos en aumentarlo aún más, ya que la estimación de ingresos que hemos efectuado es prudente, rigurosa y realista, tal como indicaba al principio, imputando exclusivamente aquellos ingresos que tenemos la certeza que vamos a disponer. Quedan pendientes de incorporar los recursos adicionales del Fondo de Recuperación Europea, canalizado a través del Ministerio del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del programa REACT-EU. Hemos optado por no incluirlos en el estado de ingresos de nuestro presupuesto debido a la indefinición que hay hasta el momento por parte del Gobierno central, que no ha regionalizado buena parte de estos fondos. Y esto se mantiene también en materia de independencia. Sabemos que la aportación del Estado se va a incrementar para el próximo año en 603 millones de euros, pero no hay nada decidido sobre el reparto entre las distintas comunidades autónomas. Por tanto, solo se ha incluido en este presupuesto una pequeña aportación del Estado correspondiente al nivel acordado de la dependencia. Quiero recordar que, según la Ley de Atención a la Dependencia, la aportación del Estado debería alcanzar un 50% de la financiación, y hoy esa aportación es del 21,88%. Asumiendo Castilla y León, el 78,11% del gasto de la dependencia, casi 490 millones de euros. Un enorme esfuerzo para contrarrestar esta aportación deficitaria del Estado, que produce un desequilibrio en la financiación, que entendemos ha de ser corregido. Una vez realizado esta análisis global del presupuesto de la consejería, procedo a continuación a analizar cada una de las partidas de gasto según los ejes estratégicos que hemos planteado al inicio de la misma. El compromiso con las personas dependientes. Quiero destacar que nuestro compromiso con las personas dependientes se ha mantenido firme y constante a pesar de la crisis derivada de la pandemia. Si al cierre de 2019 insistían en Castilla y León 104.776 personas atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia, que recibían 139.582 prestaciones, a 31 de octubre de este año son 105.165 las personas atendidas, que perciben 140.461 prestaciones, lo que supone un incremento de 389 personas atendidas y de 609 prestaciones. Y ello, a pesar de que durante el confinamiento no fue posible realizar valoraciones y de que el nivel de cobertura de Castilla y León es el mayor de España. Estos presupuestos destinan 679,58 millones de euros a la atención a la dependencia en Castilla y León, lo que supone que vamos a incorporar 90,9 millones más que en el último presupuesto. Esto nos va a permitir ampliar la respuesta y el apoyo a las personas dependientes y continuar mejorando la calidad de los servicios de atención a todas ellas, tanto de las personas mayores como de las personas con discapacidad. Es decir, seis de cada diez euros del presupuesto se destinan a dependencia, un significativo incremento que reafirma una vez más la prioridad que para este Gobierno constituye la atención a esas 105.000 personas dependientes. Desde 2018, las personas atendidas por el sistema se han incrementado en 18.000, un 20%. Como señalaba anteriormente, este incremento tiene como fines incrementar la cuantía de las prestaciones económicas, tanto las vinculadas como las de cuidados en el entorno familiar, se incrementan un 8%, 18,89 millones de euros más hasta alcanzar los 168 millones. Además, nos permitirá seguir reduciendo los plazos de resolución de las solicitudes de prestaciones que desde el 1 de enero de 2020 se encuentran en tres meses y no estaba contemplado en el presupuesto prorrogado anterior. Para dar idea del esfuerzo que conlleva este objetivo, quiero recordar que la normativa estatal establece el plazo máximo de resolución en seis meses. Mejorar y ampliar la oferta de plazas concertadas en centros de servicios sociales, un incremento muy importante de 17,40 millones hasta los 171,60, con una subida del más del 11% para dar soporte a la demanda de plazas de responsabilidad pública en los centros. Continuar impulsando la prestación del asistente personal como uno de los instrumentos que permiten a las personas con discapacidad desarrollar su proyecto de vida y a las personas mayores permanecer atendidas en su domicilio durante más tiempo. En este sentido, hay que recordar que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor número de prestaciones reconocidas de asistente personal, 1.337 en la actualidad, casi un 25% más que al inicio de la legislatura. Y llevaremos a cabo el desarrollo e implementación de la teleasistencia avanzada. Con el apoyo de estos presupuestos se van a incorporar nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la teleasistencia y a homogeneizar su contenido en todo el territorio y para todos los ciudadanos. Además, se va a garantizar la gratuidad de la prestación para todos los usuarios, porque la Junta de Castilla y León se hará cargo del coste de la teleasistencia avanzada, tanto de lo que aportan los usuarios, eliminando el copago, como de las aportaciones de las corporaciones locales. Esta inversión de la Junta supondrá un ahorro anual a las corporaciones locales de 645.000 euros y para los usuarios de 1,73 millones. Este decidido apoyo a la dependencia conlleva, además, un considerable impacto económico y de creación de empleo, especialmente en Castilla y León, que se sitúa en posición de generación de empleo, 13,62 empleos por cada mil habitantes, más de ocho puntos por encima de la media nacional, que es de 5,46, lo que supone 32.693 empleos. En este ámbito, para 2021, se contemplan las prestaciones no contributivas, las pensiones, dotadas con 125,5 millones de euros, una prestación destinada a personas mayores o con discapacidad que carecen de otro tipo de ingreso para subsistir. Y ello siempre contando con la participación y consenso del tercer sector y de los agentes que integran el diálogo social, quienes contribuyen de manera fundamental para hacer efectivo nuestro compromiso de constante mejora y perfeccionamiento del sistema de atención a la dependencia de Castilla y León. En el ámbito de las personas mayores, además de las prestaciones económicas que reciben las personas dependientes, como es el caso de la prestación vinculada señalada anteriormente, la atención a las mismas va a contar con 228 millones de euros, con un incremento del 14,66%, 29 millones de euros más. En primer lugar, me referiré al envejecimiento activo como mejor herramienta para prevenir y retrasar esa dependencia, al que se destinarán 6,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi 4,2. Esta cuantía se destina a los programas de prevención incluidos en la estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo, como son el programa interuniversitario de la experiencia, que incorpora como novedad la puesta en marcha de sedes online en el medio rural. Además, se reforzará el programa con un mayor número de asignaturas y de cursos monográficos. A este programa destinaremos 260.000 euros. Destinaremos 320.000 euros para que las federaciones de jubilados y pensionistas de Castilla y León potencien el tejido asociativo de personas mayores de nuestra comunidad, mediante el desarrollo de programas de actividades de envejecimiento activo, impulsando la utilización de nuevas tecnologías y dinamizando el territorio. Además, apoyaremos a entidades públicas y privadas con 4,7 millones de euros para el desarrollo de diferentes programas de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo. Son programas de prevención física y cognitiva, como los de actividades físicas, de memoria, desarrollados por las entidades públicas y privadas. Programas de permanencia de las personas mayores en sus domicilios, conforme a sus deseos y preferencias. Y programas de apoyo a las familias, realizados por el tercer sector, en apoyo a estas familias de personas mayores con dependencia. Se les enseña, capacita y apoya emocionalmente y se les da servicios de descanso para el cuidador, con especial atención a las personas con Alzheimer. Se desarrollará un programa sobre la protección de los derechos de personas ante situaciones de engaño y prácticas fraudulentas. Y actividades de envejecimiento activo y de prevención de la dependencia financiadas a través del acuerdo marco con una dotación presupuestaria de 160.000 euros. Finalmente, en 2021 vamos a desarrollar el plan de soledad, que incluye la puesta en marcha de la red social, en colaboración con las entidades del tercer sector, de manera que se detecte lo más rápidamente posible situaciones de soledad en personas mayores que las hacen especialmente vulnerables. En segundo lugar, este presupuesto apuesta por ofrecer servicios, programas y apoyos que permitan a los mayores, especialmente a los que viven en el medio rural, permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares. Por ello, se continuará atendiendo a las personas que participan en el programa a gusto en mi casa, con un presupuesto de 300.000 euros. Se continuará la ejecución del proyecto piloto para la atención integral a la persona en la fase final de su vida, el Intecum, dotada con 400.000 euros. En tercer lugar, uno de los mayores esfuerzos de esta consejería para 2021 será reforzar y mejorar la atención residencial de las personas mayores. La crisis de la COVID-19 ha demostrado que es necesario repensar nuestro modelo de atención residencial para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis como la vivida y también para seguir mejorando la calidad de la atención que reciben las personas. Por ello, se está revisando el actual modelo de atención residencial y esta revisión constituye el fundamento para elaborar la Ley de Atención Residencial. Queremos contar con el mayor consenso político y social posible. Por ello, se constituyeron los grupos de trabajo con una amplia participación de todos los sectores en los que, además de la Gerencia de Servicios Sociales y la Consejería de Sanidad, están representados los sindicatos, la patronal, asociaciones de personas mayores o con dependencia, colegios profesionales y los grupos políticos aquí presentes, entre otros, además de expertos relacionados con la gerontología y la atención residencial. Estos trabajos finalizaron hace pocas semanas y hemos recibido más de una veintena de propuestas que estamos estudiando y valorando para, como acabo de indicar, elaborar la futura Ley de Atención Residencial, que promoverá las condiciones necesarias para la consecución de mejora en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores. Quiero recordar que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades lleva trabajando los últimos años en la aplicación del modelo en mi casa, que ofrece una atención integral, personalizada, centrada en la persona, superando ampliamente el modelo anterior basado en la provisión de cuidados fundamentalmente asistenciales y sanitarios. Castilla y León es la comunidad que cuenta con la mayor cobertura de plazas residenciales de toda España, alcanzando el 7,94%, 3,81 puntos más que la media nacional. A 31 de diciembre el total de las plazas con financiación pública ascendían a 38.677, el 80% de las plazas totales. Y vamos a seguir aumentando el número de plazas de responsabilidad pública, que tal y como se establece en el artículo 4.3 de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, son aquellas plazas de titularidad pública y las de titularidad privada financiadas total o parcialmente con fondos públicos. Para incrementar el número de estas plazas de responsabilidad pública vamos a desarrollar, tal como se recoge en el presupuesto, las siguientes actuaciones. Crearemos nuevas plazas de titularidad pública, para lo que vamos a destinar 10,59 millones de euros, un 290% más que en el pasado presupuesto y que se concreta en la construcción y equipamiento de la nueva residencia de personas mayores de Salamanca, 5,7 millones de euros. Este centro dispondrá de una unidad residencial con 170 plazas para personas dependientes bajo el nuevo modelo de atención residencial en mi casa y un centro de día con 16 plazas de estancias diurnas en una unidad de convivencia. Vamos a seguir con el proceso de reconversión de plazas de personas válidas en plazas para personas dependientes y a continuar con la implantación del nuevo modelo de atención residencial mediante la creación de unidades de convivencia. El total de unidades de convivencia creadas o puestas en funcionamiento en el año 2021 será de 13. En 2021 llevaremos a cabo la reconversión de 91 plazas en la residencia de la Armunia y la residencia mixta de Segovia, 28 y 63 en cada una de ellas, que se constituirán en unidades de convivencia. Se crearán dos y cuatro unidades de convivencia respectivamente. Se iniciará la tramitación de las obras de una unidad de convivencia en la residencia asistida de Valladolid y dos más en la residencia de Burgos. Y se pondrán en funcionamiento dos unidades de convivencia que acaban de finalizar las obras en las residencias de personas mayores de Palencia y de Miranda de Ebro. Vamos a crear nuevas plazas de convalecencia sociosanitaria, según se recoge en el acuerdo del diálogo social de febrero de 2018, que establecía un incremento de un 60% de estas plazas hasta 2022. Contamos ya con 114 plazas y se han creado recientemente 15 nuevas en Valladolid, en la residencia Cardenal Marcelo, gracias al convenio entre la Gerencia de Salud, la Gerencia de Servicios Sociales y la Diputación de Valladolid, que empezarán a funcionar próximamente. Contamos con 79,2 millones de euros para concertar plazas en centros residenciales para personas mayores. Y, por último, se subvencionará a las entidades del tercer sector con 1,8 millones de euros para contribuir a la mejora de centros residenciales y centros de día de carácter social para personas mayores, con el fin de mejorar su accesibilidad, adaptación y mejora de las instalaciones y equipamientos de los mencionados centros, como la ampliación de la residencia de Barruelo de Santullán, en Palencia, y la construcción de un centro de día para personas con Alzheimer de Segovia. Para ello, se presupuestan 416.667 euros. En cuarto lugar, y junto con el incremento de plazas de responsabilidad pública, vamos a desarrollar servicios y programas para aquellas personas mayores que quieran permanecer en sus hogares. En este sentido, es especialmente relevante la participación de esta consejería en proyectos europeos, que apuestan por la innovación como motor de avance social y de mejora de la calidad de vida de las personas mayores. La consejería participa como socio en la plataforma transfronteriza para el escalado de soluciones innovadoras en la atención sociosanitaria. Su objetivo es validar la utilidad de productos tecnológicos innovadores para lograr que las personas con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica puedan ser atendidas en su hogar, incluso hasta el final de su vida. Se desarrolla en el entorno rural. El pilotaje se está desarrollando en la zona rural transfronteriza entre Portugal y España y cuenta con un presupuesto de 738.000 euros. En Horizon 2020, con el programa Huelco, para el desarrollo de un asistente virtual mediante procesos de cocreación con la participación directa de personas mayores, 3,8 millones de euros. Participamos en el impulso a las políticas de compra pública innovadora para la transformación digital y la introducción de nuevas tecnologías en la atención sociosanitaria en el ámbito del envejecimiento activo y de la promoción de la autonomía personal, el programa Procura. Actualmente se está desarrollando, por ejemplo, un adador inteligente y un inodoro totalmente adaptado. El presupuesto es 1,9 millones de euros. Y en el proyecto de laboratorios de inteligencia colectiva y tecnología sociosanitaria para combatir el aislamiento y la soledad de las personas mayores, con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Por último, quiero destacar que estamos liderando el proyecto Rural Care, que va a suponer el desarrollo de proyectos de cuidados de larga duración mediante apoyos de proximidad en el ámbito rural, con la participación directa de la Administración regional, local y estatal a través del inserso y entidades del tercer sector. Su objetivo es generar evidencias empíricas acerca de la efectividad y beneficios para las personas de la atención en el domicilio mediante servicios adaptados a cada proyecto de vida frente a actuaciones con los recursos habituales en el domicilio o de tipo residencial. Se va a iniciar su desarrollo en zonas rurales de la provincia de Valladolid y tiene una financiación de 2,8 millones de euros. En el caso del servicio de teleasistencia avanzada, se contempla inicialmente una subida del 26,29% en la partida destinada a la teleasistencia, que cuenta con 1,4 millones de euros y que se completará con 3,56 millones de euros incorporada al capítulo 2, hasta alcanzar los 5 millones. Quiero recordar que Castilla y León ha sido la primera comunidad que ha regulado la teleasistencia avanzada en el año 2019 y que hace poco se modificó la Ley de Servicios Sociales, que va a permitir la implantación de una nueva e innovadora plataforma capaz de integrar la atención social y sanitaria con el objetivo de garantizar a las personas en situación de dependencia y a sus cuidadores nuevos servicios proactivos de apoyo y seguimiento de la atención que reciben a través de la teleasistencia avanzada. No solo mejorará exponencialmente este servicio. Desde el 4 de diciembre, una vez aprobada la modificación de la Ley de Servicios Sociales, el gasto de las corporaciones y de los usuarios lo asume la Junta de Castilla y León, con lo que queda eliminado el copago de este servicio a todos los usuarios, no solamente a las personas dependientes. También quiero referirme a la plataforma sociosanitaria derivada del proyecto Argos que estamos desarrollando, un proyecto de I más D para desarrollar, a través de la compra pública de innovación, una moderna plataforma de atención sociosanitaria. En el 2021 se pondrá en marcha la automatización o la digitalización de algunos procesos ya existentes, como los de atención en enfermedad mental y las unidades de convalescencia sociosanitaria. Además, a través de un portal propio en la web se podrá tener acceso a una versión resumida de la historia social, única con los datos de la dependencia, la renta garantizada de ciudadanía o la discapacidad. Asimismo, se prevé la integración de los datos de la teleasistencia en un módulo nuevo de gestión de SAUS que sirva a las corporaciones locales para que gestionen altas y bajas. En segundo lugar, en este apartado, está el ámbito de las personas con discapacidad. La atención a las personas con discapacidad tendrá una dotación específica de 172,6 millones de euros, con un incremento del 23,20 %, 32 millones más de diferencia, para mejorar y reforzar la atención a estas personas, a mayores, como indicaba antes, de las prestaciones económicas vinculadas recibidas directamente por ellas. Estos recursos van a permitir, en primer lugar, reforzar y ampliar la atención residencial para personas con discapacidad, creando nuevas plazas de financiación pública en residencias y centros de día. Para ello, vamos a destinar 92,3 millones de euros para financiar los conciertos para plaza en centros para personas con discapacidad, lo que supone un significativo aumento del 26,80 %. Aportaremos 2,4 millones de euros al mantenimiento de los centros para personas con discapacidad de las entidades locales. Y se han presupuestado 1,4 millones de euros para mejorar los centros propios en el marco de los nuevos modelos de atención a personas con discapacidad, que mejorarán las condiciones de vida de los usuarios de los centros con una mayor privacidad y autonomía y una mayor comodidad y confort. En 2021 procederemos a la remodelación de los camps de Burgos, Palencia y Valladolid y el centro ocupacional El Cid de Burgos. La construcción y equipamiento del centro de día para personas con autismo en Zamora, una inversión a la que en 2021 vamos a destinar 331.735 euros, que se suman a la financiación realizada en años anteriores hasta alcanzar el millón de euros. En segundo lugar, la apuesta por un servicio público de atención temprana, con atención especial al medio rural, a través de los equipos itinerantes para lo que se destinarán más de 5 millones de euros, para seguir atendiendo al 100% de la demanda, lo que ha supuesto en el último año que se hayan atendido a 3.216 niños y niñas por parte de 134 profesionales de las unidades de valoración de cada provincia y 21 equipos itinerantes. En tercer lugar, estos presupuestos apoyan decididamente el empleo y la formación para las personas con discapacidad, destinando 7,6 millones de euros, 3 millones más que en el último presupuesto, lo que supone un incremento del 65%. Un incremento que va a reforzar y ampliar un programa en el que participaron 4.518 personas con discapacidad el pasado año, posibilitando la celebración de más de 2.000 contratos, 1.204 en centros especiales de empleo, 701 en empresa ordinaria y 133 en la Administración. Aún no tenemos datos completos de este año 2020, pero quiero recordar que en el mes de agosto se publicaron las dos convocatorias bianuales de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas y jóvenes con discapacidad, por un importe de más de 9 millones de euros. Estimamos que participarán en estos programas, entre ambas convocatorias, en torno a 3.100 personas, entre mayores y jóvenes con discapacidad. Como complemento de estos itinerarios, contamos con tres programas orientados al apoyo del empleo de las personas con discapacidad. Las ayudas para la vivienda y otros aspectos de la vida independiente a las personas con discapacidad que se encuentran realizando itinerarios para su inserción sociolaboral, con la aportación de 1,4 millones de euros. Un programa en el que han participado 102 personas con discapacidad en las 47 viviendas financiadas. La evolución en este programa es muy elevada, con un incremento del 152 por ciento de usuarios con respecto al año anterior. Segundo programa, la formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal. Para impulsar este servicio profesional y ofrecer un nuevo nicho de empleo para las personas con discapacidad se destinarán 5 millones de euros. El último año han participado 105 personas con discapacidad, de las que el 44 por ciento han conseguido empleo. El proyecto Fronteira 2020, territorios inclusivos en la frontera de España-Portugal, en el que la gerencia de servicios sociales participa como socio con una financiación de 257 mil 339 euros y cuyo objetivo es la exploración de nuevas posibilidades de crecimiento inclusivo a través de iniciativas de emprendimiento social en el medio rural, que mejoren la competitividad empresarial y territorial. Y en cuarto lugar, respecto a las políticas desarrolladas en el ámbito de la discapacidad, se incrementa la dotación presupuestaria para reforzar y apoyar a las entidades del tercer sector de la discapacidad. Contarán este año, a través de subvenciones, con 11,1 millones de euros, lo que supone prácticamente duplicar el último presupuesto, que era de 6,44 millones, para garantizar la continuidad de sus programas y servicios que prestan, dirigidos a la promoción de la autonomía personal, el apoyo a las familias y la información y sensibilización. Esta intensa colaboración con el tercer sector, que se consolidará una vez se apruebe el proyecto de ley del tercer sector, que establece espacios de interlocución con las distintas administraciones públicas y con otros agentes del ámbito de la intervención social. Y también con la inminente aprobación del decreto de concertación social, que tendrá un impacto muy positivo en estas entidades al garantizar la estabilidad en su actuación y la calidad en la prestación de los servicios sociales. Y en este compromiso de estabilidad hay que tener en cuenta las subvenciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que se conceden para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF. Las entidades del tercer sector de la comunidad gestionaron el pasado año algo más de 20 millones de euros de la asignación del IRPF, lo que permitió que más de 150 entidades financiasen más de 400 programas. Para 2021 la cantidad presupuestada de IRPF es 20,3 millones de euros. Estas ayudas se están gestionando con el diálogo y la participación del tercer sector, garantizando a las personas con discapacidad la continuidad de los apoyos y ayudas que reciben de estas entidades. Este año en la concesión de estas subvenciones se han incorporado criterios de priorización de los programas y actividades tendentes a paliar los efectos de la pandemia. En tercer lugar, la Fundación Acción Social y Tutela es el último punto dentro de este primer eje estratégico. En este eje estratégico se encuentra la labor que desarrolla la Fundación y que contará en 2021 con un presupuesto de 2,84 millones de euros, lo que supone un incremento de 350.000 destinado a dos grandes prioridades. La primera, reforzar la actividad tutelar, 2.400 personas tuteladas, para hacer frente al incremento del número de tutelas, a la creciente complejidad en su gestión y a la mejora de la calidad de la prestación. Como así ha sido reconocido por la Fiscalía de Castilla y León, que demanda cada vez más la intervención de la Fundación frente a otros actores tutelares. Y la segunda, para la ejecución de un programa de investigación para el desarrollo de un sistema de evaluación continua de la calidad de la atención en centros residenciales y de alertas sobre situaciones de riesgo. El segundo de los ejes estratégicos de la consejería es el de apoyo a las familias, especialmente a aquellas más desfavorecidas. La pandemia está afectando con mayor gravedad a las personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. Desde que comenzó la misma, las necesidades urgentes y las situaciones de emergencia social que han ido apareciendo. De ahí que durante este año hayamos destinado casi siete millones de euros para apoyar a las familias y a las personas más desfavorecidas en la atención de sus necesidades básicas. Para la lucha contra la pobreza, este presupuesto cuenta con 94,95 millones de euros destinados a los recursos que se integran en la red de protección a las familias y personas, que beneficia a más de 30.000 personas, a través de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que ayudó a más de 5.892 familias a través del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio desde su puesta en marcha y a 654 en el año 2019. Red que atendió 166 llamadas urgentes por falta de alimentos que beneficiaron a 414 personas entre enero y noviembre de este año y por destacar el incremento de llamadas a causa de la COVID-19, ya que se atendieron más de 21.000 llamadas urgentes. Proporcionó esta red 5.823 ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social, que han beneficiado a 16.200 personas y posibilitó a 12.275 personas la realización de itinerarios para la formación para personas en exclusión. Señorías, con respecto a los niveles de pobreza en Castilla y León, quiero destacar que, según los últimos informes basados en la encuesta sobre las condiciones de vida que Castilla y León ha reducido su tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, hablamos de la tasa ROPE, 2,8 puntos porcentuales respecto al año anterior, situándose en el 16,7%. Castilla y León es la quinta comunidad con menor tasa ROPE, la tercera si excluimos a las comunidades forales. En Castilla y León hay 69.547 personas menos en riesgo de pobreza o exclusión que en el año 2018. Pero la tasa de carencia material severa aumentó en 2019 al 2,3%, un 0,4 puntos más que en 2018. Y aunque se mantiene muy por debajo de los valores nacionales, la media nacional duplica la tasa de Castilla y León un 4,7% frente al 2,3% nuestro y es la tercera comunidad con menor tasa, es en este punto donde debemos priorizar nuestras actuaciones, para lo que contamos con una importante inyección presupuestaria. Uno de los principales recursos de la red de protección a las familias es la renta garantizada de ciudadanía. Para 2021, los presupuestos consignan 48,7 millones de euros, lo que supone una reducción con respecto al año 2018 del 38%, relacionada con la mejora de la situación económica en España y en esta comunidad en los años 2018 y 2019 y con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital en el año 2020. El importe del ingreso mínimo vital es ligeramente superior al de la renta garantizada de ciudadanía, 462 euros frente a 430 euros mensuales de la renta. Y como ambas prestaciones tienen el mismo objetivo, la previsión del Gobierno de España era atender no solo a todos los perceptores de las rentas autonómicas, sino llegar a más población y además con mayores importes de los que estaban recibiendo. Por tanto, la estimación presupuestaria inicial para este año 2021 en nuestra renta debería haber sido bastante inferior a los 48,7 millones de euros presupuestados, ya que prácticamente todos los destinatarios de renta mínima vital deberían recibir el ingreso mínimo vital. La realidad no ha sido así, ya que el ingreso mínimo vital solo se concede a un 18% de las personas que lo solicitan y, además, de este 18%, solamente la mitad son perceptores de renta garantizada de ciudadanía. Atendiendo a todas estas circunstancias, el crédito se ha dimensionado para atender las nuevas situaciones. La entrada en vigor del ingreso mínimo vital ha impactado directamente en la gestión de la renta. Todas las actuaciones realizadas en los últimos meses, como siempre que se ha hecho en relación con esta prestación, se han acordado con el diálogo social y así seguirá haciendo. Se acordó que el presupuesto que no se dedicase a renta por la aparición del ingreso mínimo vital se dedicaría a necesidades sociales, tal y como se contempla en este presupuesto. Una vez la normativa del ingreso mínimo vital esté aprobada definitivamente y sepamos a qué atenernos, tengo que decir que hasta el momento se ha modificado cuatro veces desde la aprobación del decreto ley en mayo y está ahora mismo en tramitación parlamentaria el decreto ley para su conversión en ley. Se empezará a trabajar en una modificación en profundidad de la renta con el diálogo social. Se ha modificado puntualmente la normativa de la renta garantizada de ciudadanía para hacerla compatible con el ingreso mínimo vital, hasta el mismo importe que un perceptor cobraba con la renta garantizada de ciudadanía, ya que un tercio de estos perceptores cobran menos con el ingreso mínimo vital que lo que percibían con la renta garantizada de ciudadanía. Mientras se aprobó esta modificación, se tramitaron subvenciones directas para complementar a estas personas. En todo caso, la partida presupuestaria de la renta es un crédito ampliable en caso de que sea necesario. Por lo tanto, si esto fuera así, se podría ampliar para atender todas las solicitudes presentadas. Quiero recordar también que hemos solicitado formalmente al ministerio la gestión en nuestra comunidad autónoma de esta prestación, dada la experiencia que tenemos en hacerlo y que está ya consolidada con la gestión de la renta garantizada de ciudadanía. Otro de los ámbitos de actuación de la red es la lucha contra la pobreza energética. Por primera vez en el presupuesto se recoge la cuantía necesaria para abonar el bono social térmico, 8,8 millones de euros que llegarán a más de 93.000 familias de la comunidad. Como saben, el bono social térmico es una ayuda dirigida a aquellas familias que reciben el bono social eléctrico, por la que se les abona una cantidad que oscila entre los 67 y los 123 euros. Este año 2020, el bono social térmico se está tramitando por la comunidad autónoma. Tanto los beneficiarios como la cuantía que corresponde a cada uno se ha facilitado por el Gobierno de España. Y, por último, existen otras prestaciones. Las cuantías de las pensiones no contributivas que indicaba al principio de mi intervención la LISMI o las PAES ascienden a un total de 130,4 millones de euros, con lo que se prevé seguir atendiendo a casi 21.500 familias de la comunidad en 2021. Apostamos también por un refuerzo significativo de la protección a la infancia. En el área de infancia, el presupuesto se incrementa un 8,62%, hasta alcanzar los 60,7 millones de euros, lo que supone un aumento de 4,8, que se destinarán a actuaciones de promoción y prevención, de protección de la infancia y de intervención con menores infractores. En primer lugar, la promoción y la prevención en el marco del Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León, que cuenta con 233 entidades adheridas. Se realizarán actuaciones para promover los derechos de la infancia y prevenir posibles situaciones de desprotección, en colaboración con corporaciones locales y el tercer sector. En concreto, en colaboración con las corporaciones locales a través del acuerdo marco, se destinarán 4,38 millones de euros para los programas de apoyo a las familias y otros 759.341 para programas como Educar en Familia, Construyendo mi Futuro, Prevención de la Delincuencia y Apoyo a la Inserción y el Servicio de Atención en Centros de Día para el Apoyo a la Infancia y la Adolescencia en Riesgo. Se destinarán al tercer sector 603.037 euros para la protección de los derechos de la infancia en relación a menores afectados por situaciones de pobreza infantil y prevención de la desprotección y el maltrato infantil. En materia de pobreza infantil, contamos con los programas de promoción de la calidad de vida que inciden directamente en menores afectados por situaciones de pobreza infantil y se abordará la estrategia autonómica para luchar con esa pobreza, apoyando a las familias con los recursos necesarios para que puedan garantizar no solo el cuidado adecuado, sino también la educación y formación que permita romper con el círculo de pobreza, así como seguir apostando por la formación e inserción laboral. En segundo lugar, la protección a la infancia, donde vamos a abordar la lucha contra el maltrato infantil, objetivo constante de esta consejería. En próximas fechas se aprobará el decreto que hará posible un mejor sistema coordinado de actuación interinstitucional ante la detección de situaciones de riesgo o desamparo de menores de edad en Castilla y León. Es nuestra responsabilidad trabajar para neutralizar o minimizar las situaciones de riesgo o desamparo de todas las personas menores de edad y garantizar su integridad y seguridad en el ámbito familiar o en un entorno de convivencia alternativo, promoviendo su inserción y dotándolos de las habilidades necesarias que les permitan desarrollar una vida adulta de manera independiente. Al programa de acogimiento familiar, uno de los pilares de trabajo dentro del sistema de protección de la infancia, destinaremos 3,83 millones de euros, un 5,5 % más. Actualmente, casi 700 menores se encuentran acogidos en familias. Vamos a potenciar el programa vacaciones en familia para facilitar las estancias de niños mayores de 7 años en ambientes familiares en periodos vacacionales, permitiendo que los niños que están en acogimiento residencial puedan tener una experiencia de vida familiar e indirectamente poder motivar que nuevas familias se sumen al programa de acogimiento familiar. El presupuesto prevé 663.624 euros para la captación, formación y selección de nuevas familias, así como para el acompañamiento y seguimiento de los acogimientos formalizados. El presupuesto de 2021 permitirá contar con los dispositivos residenciales adecuados para menores protegidos con necesidades especiales, mantener y mejorar la actual red de centros con un impacto anual cercano al 1.900.000 euros. Y se continuará la inversión en infraestructuras para transformar las residencias de infancia en un modelo ordenado en torno a unidades de convivencia independientes, donde se reproduzcan las condiciones de vida lo más similares a las de una vivienda familiar. A este fin se han previsto 535.000 euros en los presupuestos del año 2021. En tercer lugar, la atención a los menores infractores, para lo que se exige contar tanto con dispositivos adecuados, no solamente en número, sino también con la especialidad necesaria. A esta finalidad se destinan en el presupuesto cerca de 14 millones de euros. De ellos, más de ocho harán posible contar con un número adecuado de plazas para la ejecución de medidas de convivencia con grupo educativo. Este presupuesto permite renovar el contrato de actividades complementarias del centro Zambrana y garantizar la sostenibilidad de los centros conveniados para poder hacer frente a las exigencias en materias de personal, consecuencia del vigente convenio colectivo. Por último, se desarrollan los programas de apoyos a menores transversales a las tres actuaciones anteriores. La formación e inserción laboral, para lo que se destinan 741.457 euros, que se ha visto como una de las herramientas de primera magnitud para favorecer la inclusión social de los menores en situación de dificultad, a fin de que puedan lograr una autonomía económica e incidir en la lucha contra la pobreza infantil. Los programas de tratamiento en el ámbito de la infancia maltratada y de apoyo posadopción, a los que se destina prácticamente medio millón de euros, dirigidos a menores protegidos que han sufrido maltrato y menores adoptados que precisan de tratamiento psicológico, a fin de favorecer su plena integración y desarrollo personal y facilitar una mejor integración de los niños adoptados en sus familias. El refuerzo con 128.000 euros en la prevención, detección y atención de la violencia de hijos a padres, potenciando, por un lado, los programas para la atención a menores que presentan conductas violentas en el ámbito familiar y a sus familias y poniendo en marcha un servicio de orientación para aquellas familias que sufren esta problemática. A este respecto, se acaba de constituir un grupo de trabajo para elaborar un protocolo de actuación ante sospechas de situaciones de violencia filioparental en el ámbito de los servicios sociales, así como la elaboración de un catálogo de recursos de atención en esta materia y que, una vez elaborado, exigirá la formación de todos los profesionales afectados. Los programas de prevención e intervención educativa con aquellos menores de 14 años que, presuntamente, hayan podido cometer infracciones de naturaleza penal, elaboraremos en colaboración con la universidad un estudio criminológico de la delincuencia cometida o participada por sujetos menores de 14 años, donde se analiza su evolución en nuestra comunidad y se formulan propuestas de prevención para evitar que lleguen a ser menores infractores o, al menos, se disminuya el número. Para ello, se destinarán 55.471 euros. En tercer lugar, dentro de este eje está la protección y el apoyo a la familia. El grueso de la política de promoción y de apoyo a la familia se encuentra pactada en el ámbito del diálogo social. Como indicaba antes, este año 2020 finaliza el segundo acuerdo de conciliación con un balance muy positivo y el pasado día 4 de diciembre se han iniciado las negociaciones para aprobar el tercer acuerdo, en el que se determinarán las medidas a implantar en los próximos años. La situación y necesidades actuales han condicionado un esfuerzo complementario en iniciativas de conciliación. Por esta razón, el presupuesto destinado a la promoción y apoyo a la familia será en 2021 de 16,4 millones de euros, un 66% más. Este incremento va a permitir consolidar de cara al próximo ejercicio programas novedosos o que, sin serlo tanto, han sido objeto de mejora este año. El programa conciliamos para 2021 se ha consignado un presupuesto de 1,32 millones de euros, un 34% más. La mejora de este programa ha sido constante desde el inicio de la legislatura, en la ampliación del número de municipios, en la ampliación de las exenciones de pagos a nuevos colectivos, hijos de víctimas de terrorismo y víctimas de violencia de género, pero también ampliando el programa a carnaval y manteniendo congelados los precios que han de aportar los usuarios al mismo desde el año 2013. Durante la pandemia, la Junta de Castilla y León ha sido una de las pocas administraciones que no solo ha seguido con los programas de conciliación durante el verano, sino que los ha reforzado para atender las nuevas necesidades de las familias. La convocatoria de este verano ha supuesto un importante esfuerzo presupuestario, ya que se redujeron los ratios de monitores pasando de 15 a 9 niños, se amplió este programa al mes de agosto, se extremaron las medidas higiénico-sanitarias y además se puso servicio de comedor y de tardes, aunque su uso ha sido muy limitado. El programa Crecemos, la cuantía para este año 2021 prevista en el Acuerdo Marco, alcanza los dos millones de euros, incrementándose un 3%, para seguir financiando al menos 260 centros en el medio rural, con un total de 3.695 plazas atendidas por 400 profesionales. A la convocatoria de excedencia y reducción de jornada en este año 2020, negociada con el diálogo social, se le ha dedicado cinco veces más presupuesto en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que en 2018, pasando de 387.500 euros a los dos millones. Se han presentado un total de 614 solicitudes de excedencia y 1.055 de reducción. De ellas se han acogido al supuesto COVID un total de 343 de excedencia y 283 de reducción. Para 2021 se mantiene el importante esfuerzo realizado este año, es decir, contará con una dotación de dos millones de euros. Y, por último, en este año 2020 se han convocado subvenciones por importe de 2,8 millones para financiar gastos de guardería que complementan las deducciones fiscales para todas las familias que tienen rentas muy bajas, que no llegan a hacer declaración de la renta o renta medias, concediendo estas a todos los que cumplen los requisitos de la ayuda, que pueden llegar hasta los 1.300 euros por progenitor. Para el año 2021 se prevé convocar de nuevo estas ayudas y para ellas se ha incrementado la dotación prevista en los presupuestos para este fin hasta los tres millones de euros. Por último, el próximo año se prevé dar un nuevo impulso a la mediación, ampliando los supuestos de mediación gratuita para poder llegar a un mayor número de familias, así como realizar difusión de este recurso y programar formación en materia de mediación. Vamos a reforzar el papel de los puntos de encuentro con la puesta en marcha del programa Reinventándonos, que persigue un doble objetivo, trabajar con aquellas familias que utilizan el punto de encuentro y podrían, con intervención de los profesionales, lograr normalizar la situación de forma que deje de ser necesario este recurso y llegar a familias que, aun cuando no están utilizando el punto de encuentro, su relación familiar está deteriorada y una intervención profesional podría mejorar la situación, evitando que en un futuro necesiten utilizar el punto de encuentro con lo que ello conlleva, sobre todo para los menores. El cuarto apartado sería la prevención y atención en materia de drogas y adicciones sin sustancia. La intervención en adicciones se lleva a cabo a través del séptimo plan regional sobre drogas y del plan de acción coordinada sobre adicciones sin sustancias. A la intervención en adicciones se destinan 10,36 millones de euros, un 14,28 por ciento más. Este importante incremento presupuestario se va a destinar a llegar a más personas e intervenir con más intensidad cuando sea necesario, así como atender nuevas necesidades y situaciones más complejas en el campo de las adicciones. La actuación en este ámbito se desarrolla en tres grandes áreas, la prevención, la reducción de daños y la asistencia e integración social de drogodependientes. Comenzando por la prevención, quiero recordar que constituye una prioridad y un eje principal de nuestra política en adicciones. A pesar de que la última encuesta escolar sobre drogas arroja resultados prometedores, seguimos teniendo unos consumos elevados de bebidas alcohólicas y cannabis en los adolescentes de 14 a 18 años, a los que tenemos que seguir prestando mucha atención. Para la prevención del consumo de drogas se van a destinar 1,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 45%. Este incremento presupuestario va a permitir potenciar los servicios de referencia de prevención en las nueve provincias de la comunidad, a los que destinaremos 558.740 euros. Estos servicios intervienen precozmente con las familias y los menores en situación de mayor riesgo para tener problemas con las drogas. Desarrollar programas de prevención en centros educativos en el ámbito familiar, atendiendo distintos niveles de riesgo en las familias y en el ámbito extraescolar. Tras la experiencia adquirida durante este año por la crisis sanitaria y la realización telemática de los programas de prevención familiar y escolar, vamos a continuar trabajando y profundizando en esta dirección, con el objetivo añadido de hacer más accesibles los programas de prevención familiar en las zonas rurales. Y realizar distintos programas de prevención con menores en situación de riesgo y de prevención del consumo de alcohol y sus consecuencias en menores de edad. En segundo lugar, la reducción de daños cuando evitar el consumo de drogas no sea posible. Para lo que realizaremos distintas actuaciones de reducción de los daños. A esta finalidad vamos a destinar 835.400 euros en programas de reducción de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de drogas. A las actuaciones que ya están en marcha vamos a añadir actividades de sensibilización y educación en centros de asistencia a drogodependientes, prestando una especial atención a las personas reincidentes en conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Intervenciones psicoeducativas con menores de edad que han sido atendidos en urgencias y emergencias sanitarias por el consumo de alcohol y de otras drogas. Y servicios de emergencia social para los drogodependientes más vulnerables y que se encuentran socialmente excluidos. Y, finalmente, respecto de la asistencia a integración social de drogodependientes, señalar que la red de asistencia al drogodependiente cuenta con 64 centros y servicios específicos financiados por la gerencia de servicios sociales, a los que hay que añadir ocho recursos asistenciales específicos más dependientes de esa CIL. En esta red trabajan más de 400 profesionales y vamos a destinar 6,4 millones de euros. Como actuaciones más destacadas en este área se pueden señalar las siguientes. Tratamiento ambulatorio y residencial de la adicción de drogas con recursos y programas específicos para alcohólicos y adictos al tabaco. Programas de formación para el empleo y servicios específicos de orientación laboral y promoción de empleo para drogodependientes en tratamiento o proceso de reinserción social. Programas para drogodependientes con necesidades especiales. Mujeres víctimas de violencia de género, adictos a las drogas con otros trastornos mentales asociados y drogodependientes con problemas penales. A estos colectivos vamos a añadir actuaciones para las personas drogodependientes con discapacidad intelectual con el fin de mejorar los resultados terapéuticos y evitar que ingresen o permanezcan en pensión. Y por último, dentro de este apartado voy a referirme a las adicciones sin sustancias. La intervención sobre las adicciones sin sustancias la llevamos a cabo a través del plan de acción coordinada con las consejerías de Sanidad y Educación. A este fin vamos a dedicar más de 208.000 euros para desarrollar exclusivamente intervenciones en adicciones sin sustancias. Sabemos que en los adolescentes de 14 a 18 años el riesgo de ser un jugador problemático de dinero en apuestas o juegos de azar es mucho mayor cuando consumen alcohol en atracón o cannabis o cocaína en el último mes. Por ello, en los programas de prevención familiar y extraescolar del consumo de drogas estamos incluyendo sesiones específicas para abordar las adicciones sin sustancias en estas edades. Y vamos a reforzar los programas Construyendo mi futuro y Educar en Familia con sesiones específicas en adicciones sin sustancias y la colaboración con las corporaciones locales para realizar actividades de sensibilización, información y prevención de las adicciones sin sustancias a través de sus planes locales. Para estos fines se destinarán 100.000 euros. Los jóvenes son nuestro presente y son nuestro futuro. La promoción y servicios a la juventud son gestionados por el Instituto de la Juventud de Castilla y León, que contará con un presupuesto total de 19,89 millones de euros, un 5,3% superior. La vigencia de la Estrategia Impulso Joven 2020 finaliza este año. Esta estrategia recoge 142 medidas distribuidas en seis ejes y la ejecución presupuestaria superaba los 250 millones de euros en los cuatro años de vigencia. Ya se ha evaluado esta estrategia, cuyos resultados se harán públicos próximamente. Y en 2021 redactaremos un nuevo plan estratégico de juventud, respetando el enfoque transversal, adecuándolo a la situación actual, ya que han visto minadas sus oportunidades de crecimiento debido a la crisis económica que conlleva esta crisis sanitaria. En este nuevo plan pondremos en marcha actuaciones que favorezcan la contratación y el asentamiento de la juventud en nuestra tierra. Siendo las actuaciones en juventud transversales en todas las consejerías y en toda la acción de la Junta de Castilla y León, políticas de empleo, de vivienda, de transporte, de educación, el Instituto de la Juventud realiza su labor en tres líneas principales de actuación, que son el fomento del empleo, el desarrollo de canales de participación activa y las actividades de ocio y tiempo libre. En primer lugar, con relación al fomento del empleo, en el año 2021 vamos a continuar apoyando la formación, en especial aquella que les permita a los jóvenes poder asentarse en la comunidad y, más aún, en el medio rural, como lugar de oportunidades. La formación irá acompañada de ayudas a la contratación de estos jóvenes por empresas, haciendo especial hincapié a las que se encuentran en el ámbito rural. Asimismo, impulsaremos un nuevo programa de talleres de oficio tradicionales, que fue interrumpido este año por la pandemia y que tratará de formar a los jóvenes en diferentes oficios tradicionales en diferentes espacios de la comunidad. En total se destinarán 750.000 euros. Y también a los jóvenes que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social para que puedan formarse en diversos ámbitos, destacando con especial incidencia la educación tecnológica y la mejora de competencias comunicativas, para que ningún joven se quede atrás. En los últimos cuatro años esta formación ha llegado a cerca de 1.200 jóvenes en riesgo de exclusión social y para este fin se han destinado cerca de 330.000 euros. Para el fomento de la empleabilidad está siendo clave la red de informadores juveniles, proyecto en el que fue pionera la Junta de Castilla y León y que está siendo clave para el fomento de la empleabilidad de los jóvenes, al facilitarles información y orientación. Esta red está dotada con más de 230.000 euros en el año 2021 y desde su inicio en el año 2015 se han atendido 54.712 consultas y se han realizado 26.184 inscripciones, 266 acciones formativas en las que han participado 6.034 alumnos de los últimos cursos de universidades y ciclos formativos. La movilidad es fundamental para la formación y las nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes castellanos y leoneses y por ello apostamos por programas como Eurojoven Castilla y León, que en 2020 no ha podido desarrollarse como consecuencia de la pandemia. Se trata de un programa de prácticas en empresas en el extranjero que tiene como destinatarios jóvenes de ciclo formativo de grado medio, impartidos en centros de formación profesional de Castilla y León, a lo que se destinarán 229.202 euros. Desde 2016 se han beneficiado 263 jóvenes. El programa de movilidad juvenil Vive Europa, que permite realizar prácticas profesionales en países de la Unión Europea a jóvenes universitarios. Se realiza en colaboración con las fundaciones de las universidades y a este programa dedicaremos 390.000 euros. Desde el año 2017 se han beneficiado más de 220 jóvenes. En este momento, debido a la pandemia, se encuentran fuera de España 12, estando previsto a lo largo del año de 2021 la incorporación de otros 50 más. Además, continuaremos apoyando los programas de las entidades sociales que trabajan para los jóvenes, priorizando aquellas que fomenten su empleabilidad sin olvidar el voluntariado, la educación no formal, por un importe de 630.000 euros. De estos programas se han beneficiado en nuestra comunidad 95.000 jóvenes. Mantendremos el apoyo al asesoramiento sociolaboral de los jóvenes y la realización de acciones que mejoren su empleabilidad en el marco del acuerdo del diálogo social por un importe de 730.000 euros. En segundo lugar, para el fomento de los canales de participación activa incrementamos la aportación al Consejo de la Juventud de Castilla y León en un 8,26% hasta alcanzar los 570.000 euros. Seguimos apostando por el Consejo de la Juventud como representante de las entidades juveniles, apoyando sus actividades y como coordinador del programa de voluntariado de jóvenes al que dedican 100.000 euros. Este programa ha contado con la participación de más de 2.400 voluntarios jóvenes desde el año 2016 en Castilla y León. Y con el apoyo a las asociaciones juveniles de ámbito autonómico a través de las líneas de ayudas destinadas a apoyar su funcionamiento y equipamiento, con una cuantía de 160.000 euros y que vienen a financiar anualmente entre 11 y 12 asociaciones. En tercer lugar, la apuesta por las actividades de ocio y tiempo libre como complemento a la educación en valores, con las convocatorias de formación artística, el programa Campamentos de Verano de la Red Activa y los cursos de idiomas. Los programas de Red Activa han tenido un número de participantes cercano a las 11.000 desde el año 2016, una media de 2.600 al año y 826 participantes en campos de trabajo. En 2020 se suspendieron como consecuencia de la pandemia, transformándose en rural camps, campamentos diurnos en zonas del medio rural con 34 actividades y 634 participantes. En 2021 la previsión es que se puedan retomar todas estas actividades destinando 190.000 euros. Los cursos de formación artística tuvieron 772 participantes desde 2016 y los de idiomas alcanzaron los 3.743. Y de la misma manera tenemos una apuesta firme por el arte joven en diferentes disciplinas, a las que hemos añadido la categoría de diseño en sus modalidades de moda y gráfico, lo que ha supuesto un incremento hasta un importe de 64.500 euros. Finalmente, en este apartado destacar el esfuerzo inversor en mantenimiento e inversiones de las instalaciones juveniles, que para el año 2021 superará el millón de euros. Hemos incrementado la partida presupuestaria destinada a las reparaciones y conservaciones y conservación de las instalaciones en un 24% para afrontar intervenciones en ocho residencias juveniles y los albergues, que actualmente gestiona el Instituto de la Juventud de Castilla y León. Además, hemos incrementado el capítulo destinado a las inversiones y reposición en un 23% hasta una cuantía de 550.000 euros. En este sentido abordaremos, entre otros, la sustitución del tejado del albergue de Arbejal en Cervera de Pisuerga, así como la instalación eléctrica, que nos permita poder abrir en condiciones de seguridad esta infraestructura, con una inversión que supera los 115.000 euros. En lo que se refiere a obra nueva, una vez finalizada la residencia juvenil de Ávila, durante el año 2021 contaremos con 100.000 euros con los que mejoraremos las instalaciones del Centro de Prevención de Riesgos, conocido popularmente como La Roca, ubicado en Palencia, con la construcción de una zona de vestuarios, además de otras acciones. El último, el tercero de los ejes, es el impulso a la igualdad de oportunidades. En primer lugar, igualdad entre todas las personas, independientemente de donde vivan, a través del acuerdo marco, partidas que se destinan a las políticas desarrolladas en los distintos capítulos que hemos ido indicando a lo largo de esta comparecencia y que, a modo de resumen, serían las siguientes. El nuevo acuerdo marco 2020-2023 supone un gasto total de 447,6 millones de euros, a los que hay que sumar una adenda este año de 10,8 millones en abril, un segundo fondo de 20 millones y tres más para el apoyo a la conciliación de las familias. Este nuevo marco de colaboración con las entidades locales contempla crecimientos en todas sus áreas, como en los equipos de acción social básica, que crecen hasta los 106,8 millones de euros. La atención a la dependencia aumenta un 4,32% hasta los 275,3 en los cuatro años. El 4,15 para la red de protección a las familias, dotada con 73 millones de euros. O destacar el incremento en los programas de intervención en drogodependencia, con un 50,73% de media anual hasta los 2,8 millones de euros. O el 50% de aumento en los servicios en materia de igualdad y violencia de género, con 900.000 euros en estos cuatro años. La financiación total a fecha de hoy que van a recibir las entidades locales en estos cuatro años alcanza la cifra de 481,8 millones de euros, que se verá incrementada a lo largo de este año 2021. Inicialmente se destinan un total de 111,9 millones de euros distribuidos de la siguiente manera. Equipos de acción social básica, 26,7 millones. La atención a la dependencia, 6,6 millones de euros. Red de protección a las familias, dotadas con 17,8 millones de euros. Programas de intervención en drogodependencia, 700.000 y 230.000 destinados en servicios de materia de igualdad y violencia de género. En segundo lugar, igualdad de oportunidades en la promoción y apoyo a la mujer, que contará en 2021 con un presupuesto de 10,8 millones de euros, un aumento del 26,92%, lo que supone 2,2 millones más. Este presupuesto cuenta con dos líneas diferenciadas de actuación. La promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género. La primera de las líneas, la de igualdad de oportunidades, en el año 2021 va a llevarse un presupuesto de 1,1 millones de euros destinado a la creación de una red social, para trabajar conjuntamente por la igualdad de oportunidades y en la prevención de la violencia de género, avanzando en la construcción de políticas públicas con perspectivas de género que aprovechen la transferencia de conocimiento. Esta red estará integrada por la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades de Castilla y León, constituida el pasado mes de julio y a las que destinaremos 300.000 euros. Esta red permite homogeneizar el trabajo que vienen realizando estas entidades en materia de igualdad de género a través del desarrollo de los distintos programas. La red de organismos de igualdad de las diputaciones provinciales y entidades locales de más de 20.000 habitantes, que se constituyó el pasado mes de noviembre y a la que destinaremos 800.000 euros. A través de esta red se persigue homogeneizar estrategias y acciones, intercambiar experiencias exitosas y optimizar recursos. Y, finalmente, en 2021 se impulsará la creación de la red Mujer Rural de Castilla y León, que quedará incorporada a la red social. Se enmarcará en el apoyo a las mujeres que viven en el medio rural y al que se destinarán casi 400.000 euros. Asimismo, quiero destacar diversos proyectos que implementaremos durante el año 2021 en materia de promoción de la igualdad de oportunidades que destacan por su carácter transversal e innovador, a los que destinaremos 650.700 euros y cuyos destinatarios son las personas más jóvenes. Es preciso seguir trabajando desde el punto de vista de la educación en igualdad y, para ello, seguiremos apostando por programas que fomenten el talento y las vocaciones de las niñas de la ESO y bachillerato en las áreas STEM, a través del programa STEM Talent Girl. Seguiremos apostando por fomentar la igualdad de género en los jóvenes con la colaboración del Consejo de la Juventud de Castilla y León y su capacidad de aglutinar a chicos y chicas de asociaciones juveniles. El deporte como lugar de encuentro de los más jóvenes también seguirá siendo uno de los ámbitos de actuación, gracias a la colaboración que mantendremos con la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León, a FEDECIL. En 2021 queremos dar un paso más y pondremos en marcha dos proyectos piloto. El primero de ellos pretende fomentar la igualdad de oportunidades desde las edades más tempranas, educando en igualdad a niños y niñas, desde la educación infantil, con el objetivo de educar en valores y con perspectiva de género. Destinaremos a este fin 200.000 euros. El segundo de ellos, dirigido a jóvenes y adolescentes de nuestra región, pretende promover la igualdad y la prevención de la violencia de género en el uso de las redes sociales, fomentando un uso responsable de las mismas, ausente de estereotipos de género y conductas violentas. Para llevar a cabo, destinaremos inicialmente 50.000 euros. En segundo lugar, dentro del ámbito de la igualdad de oportunidades, las actuaciones orientadas al ámbito laboral cuentan con 1,49 millones de euros para 2021. Las mujeres en situación de especial vulnerabilidad seguirán participando en programas de precapacitación e inserción laboral. Las empresas seguirán contando con el servicio y línea de ayudas del programa I.O. Empresas, que está dotado con 370.000 euros y que cuenta desde el mes de noviembre con el Banco de Buenas Prácticas Empresariales, con el objetivo de dar a conocer las buenas prácticas de las empresas de Castilla y León en igualdad de género en el ámbito laboral, difundiendo y poniendo en valor a las acciones y medidas adoptadas por las empresas y entidades, que a su vez sirven de ejemplo y guía para el resto de empresas. En el año 2021, en esta línea de ayudas a las empresas, pondremos en marcha un proyecto piloto para implantar un programa para ayudar a las empresas a conocer qué es la brecha salarial, cómo cumplir con las obligaciones legales en la materia y cómo erradicarla. Destinaremos a este fin 18.000 euros. Implementaremos una línea de ayudas dirigida a mujeres que han permanecido en situación de excedencia laboral por cuidados, con el objetivo de conseguir su retorno al mercado laboral, destinando a este fin 50.000 euros. Apoyo a las mujeres que viven en el mundo rural, al que se destinarán 391.000 euros en esta materia. Es preciso seguir fomentando la inserción laboral de estas mujeres y para ello dirigiremos el programa de Empleo y Mujer Castilla y León, el programa PENCIL, hacia las mujeres que viven en el medio rural, con el claro objetivo de que encuentren un empleo favoreciendo su permanencia en el medio rural como elemento clave demográfico. La lucha contra la violencia de género y la atención integral a las víctimas es la segunda de las líneas de actuación. No puede existir igualdad real mientras haya violencia contra las mujeres. Y a erradicar esta violencia vamos a destinar todo nuestro esfuerzo. Consideramos que es el momento de revisar y modificar la Ley 13.2010 de lucha contra la violencia de género en Castilla y León. Existe acuerdo en el seno del diálogo social para afrontar esta modificación que ya se inició, pero se paralizó posteriormente por la crisis sanitaria generada por la COVID-19. En 2021 se retomará el grupo de trabajo para abordar la modificación y el desarrollo reglamentario. Para afrontar la modificación es necesario, en primer lugar, una evaluación sobre su implementación y desarrollo durante sus diez años de vigencia. Y para ello contaremos con la participación de todos los organismos, entidades y agentes implicados. Mientras, vamos a seguir avanzando implementando un programa de atención integral a víctimas de violencia de género con riesgo alto o especialmente vulnerables que no denuncian. Una vez identificadas posibles víctimas de violencia de género con riesgo alto o con especial vulnerabilidad, se evaluará la situación de las mismas de manera conjunta en las comisiones de seguridad provinciales y, a raíz de dicha evaluación de la situación de la mujer y de su entorno, se articularán los medios y recursos necesarios para garantizar su atención y protección. Por su importancia, permítanme que analice más detalladamente las actuaciones y financiación de las redes de atención a las víctimas de género, en las que podemos distinguir, por un lado, la red general, integrada por 17 centros de acogida, tres centros de emergencia y 14 casas de acogida y los servicios de atención especializada, a los que destinaremos un total de 2.757.998 euros. Como novedad, en 2001 constituiremos el Consejo de Titulares de Casa de Acogida, en el que se abordarán, entre otros temas, la revisión del sistema de financiación de las mismas. Además, continuaremos desarrollando protocolos de actuación que articulen la prestación de servicios como el asesoramiento jurídico y el apoyo psicológico a la víctima y a su entorno, reforzando recursos y servicios. En segundo lugar, las redes específicas para la atención a víctimas especialmente vulnerables, a las que se destinarán 483.000 euros y que las constituyen la red de atención a víctimas de violencia de género con enfermedad mental grave, que consolidaremos estos recursos como elemento fundamental para la atención a víctimas, asumiendo nuevos retos para abordar de una manera dual la doble vulnerabilidad y o la problemática y necesidades concretas y particulares que requieran estas víctimas. Red de atención a víctimas de violencia de género con trastornos de consumo de drogas, para lo que se elaborará un protocolo de actuación específica, ampliando los recursos para dar respuesta a víctimas con consumo, abuso o dependencia de alguna droga. Hacer especial incidencia en la red de atención psicosocial a mujeres y niñas en entornos de prostitución y trata. En este ámbito asumiremos nuevos retos y objetivos a medio y largo plazo, dentro del proyecto Atrapadas, que no solo dará cobertura a las necesidades básicas urgentes, sino que buscará la regularización y el fomento de la autonomía de las mujeres atendidas. Este proyecto busca poner a su alcance una alternativa para salir del entorno de explotación sexual en el que se encontraban, dándoles la posibilidad de recobrar su independencia y su autonomía. Para este programa, durante 2020 hemos mantenido las subvenciones existentes para entidades especializadas y además se aprobaron acuerdos de junta en dos ocasiones para la concesión de subvenciones directas que permitiesen afrontar las necesidades surgidas durante la crisis sanitaria. Para el 2021, la previsión es un único acuerdo que englobe todos los importes que se van a destinar a este fin por un valor total de 400.000 euros. También quiero hacer mención a varias materias que abordaremos a lo largo del año 2021 y que nos permitirán avanzar en la lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres. La atención jurídica y psicológica a mujeres y niñas víctimas de agresiones y abusos sexuales en Castilla y León, que contará con un presupuesto de 69.000 euros, mediante la especialización de profesionales de la abogacía a través del convenio de colaboración con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Se seguirán manteniendo los turnos específicos para el asesoramiento, defensa y personación en el procedimiento penal de víctimas de agresiones o abusos fuera del entorno de la pareja o expareja. Asimismo, se mantendrá el apoyo psicológico tanto para la víctima como para su entorno más próximo. Es necesario subir nuevos retos para la prevención de la violencia de género, profundizando en la detección precoz, en la detección temprana de situaciones de violencia de género y articulando la intervención de oficio. A estas actuaciones destinaremos 378.000 euros. A través del convenio con el Colegio de Periodistas de Castilla y León seguiremos avanzando en la especialización de profesionales de los medios de comunicación, poniendo a su disposición profesionales de referencia para que puedan contrastar la información ante un caso de violencia de género. Y una de las actuaciones más novedosa será la intervención de oficio en caso de riesgo alto o especial vulnerabilidad social. Implementaremos el protocolo de actuación conjunto entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la delegación del Gobierno para proveer a cada víctima de mecanismos de protección y atención, aun cuando el caso no haya sido denunciado. En 2021 se pondrá en marcha un proyecto para la elaboración de un modelo predictivo sobre datos de violencia de género, denominado Proyecto Estino. Es una experiencia piloto consistente en la elaboración de un primer modelo predictivo de alcance limitado sobre víctimas de violencia de género, utilizando técnicas de big data, entre otras. A través del Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales, Saos Mujer, donde trabajan todos los profesionales que desde los servicios sociales atienden de manera directa a cada víctima, entre ellos el coordinador de caso. Se podría disponer de una alerta sobre la predicción realizada por ese modelo. A este proyecto se destinan inicialmente 72.000 euros. Por último, se procederá a la revisión del decreto 15-2018, de 31 de mayo, por el que se regula la ayuda económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género de Castilla y León y el acceso gratuito a estudios universitarios, para adaptarlo a la realidad, incrementando las cuantías hasta los 50.000 euros. Señorías, termino ya. He tratado de transmitir las principales ideas de un presupuesto formado por multitud de cifras y cantidades, encuadradas en diferentes partidas, capítulos, programas, conceptos y demás clasificaciones presupuestarias. Esta realidad no debe hacernos olvidar en ningún momento cuál es su razón de ser. Lo que antecede y fundamenta a todas ellas son las personas, personas con nombres y apellidos, personas con familias y personas con necesidades. Y más en una situación tan compleja como la que se está atravesando nuestra sociedad, derivada de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. Estas circunstancias condicionan e inspiran el proyecto de presupuestos que hoy he presentado a sus señorías, unas cuentas coherentes, unas cuentas realistas y unas cuentas sociales, centradas en la atención y en la cohesión social, que anteponen a las personas a cualquier otra consideración y que plantean como principal objetivo y razón de ser el de atender sus necesidades básicas, reforzar el sistema de servicios sociales y avanzar en igualdad. Por ello, estos presupuestos conllevan el mayor esfuerzo financiero que se ha realizado en protección social desde la asunción de las competencias sociales. Un esfuerzo que supera los mil millones de euros y que se traduce en más recursos, más prestaciones, más personal, más inversiones y en más proyectos. Y en actuaciones dirigidas a proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Agradezco a todos ustedes la atención que me han prestado y me empogo a su disposición para responder a cuantas cuestiones quieran plantear o necesiten aclarar. Estoy segura de que el diálogo y el debate que ahora comenzamos contribuirá, desde la colaboración y el trabajo de todos los grupos parlamentarios, a enriquecer estos presupuestos que hoy presentamos en beneficio e interés de los ciudadanos de Castilla y León. Me despido, no sin antes agradecer de corazón el trabajo, la dedicación y el compromiso de todos los profesionales del sistema de servicios sociales de Castilla y León y de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, especialmente en un año tan difícil y tan complejo como está siendo este. Muchas gracias a todos y quedo a su disposición.